Hola, ¿qué tal amigos de 24 Horas? Yo soy Samantha Alcazar de Metrix y les presento la agenda pública del 27 de marzo al 12 de abril con las tendencias más relevantes de la semana. El tema donde se centró la mayoría de la conversación digital fue la defensa hacia la gestión de San Juana Martínez al frente de Notimex, ya que argumentan que la directora es una periodista consecuente y respetable, víctima de una campaña mediática en su contra por enfrentar a grupos de intereses creados de políticos opositores a la Cuarta Transformación. Otro de los temas más relevantes fue la solicitud de Porfirio Muñoz Ledo para ser considerado candidato plurinominal. Destacamos a la opinión pública que mostró una gran molestia hacia el Parque Escaret por la muerte de un menor de edad en una de sus atracciones, con diversos hashtags exigieron que hubiera responsables por este suceso. Esta semana la percepción hacia el gobierno federal bajó un 7%. Denuncian que el excandidato presidencial Roberto Madrazo está detrás de Látimos, junto con otros políticos, funcionarios y empresarios que no cumplen con sus obligaciones hacendarias y solo se dedican a denostar a AMLO. La actitud negativa tuvo un aumento y se registra en un 73%. Usuarios manifiestan que el presidente de la república le molesta que la ciudadanía exhiba la corrupción de Pío López, Felipa y Barlet, por lo que ataca constantemente a los periodistas y a los medios que no comparten sus puntos de vista. Para concluir, observamos que los bots y los trolls comienzan a tener más presencia dentro de la conversación. Esto es por las próximas elecciones, mientras que la opinión pública y especializada sigue activa con el tema de la vacuna contra el COVID-19 en México. Esta fue la Agenda Pública. Si quieres conocer más de los análisis que hacemos en Metrix, visita nuestro sitio web y síguenos en redes sociales. Nos vemos la próxima con más información. Yo soy Samantha Alcazar. ¡Gracias!